¡Vamos! Un, dos, tres. 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 Entendiendo que es su hijo quien ha tomado las riendas desde el punto de vista musical y aunque la dirección sabemos que también está compartida, pero es verdad que lidera junto a Antonio Rivas por esto del tiempo que estuvieron haciendo Tandem y Carlos Sánchez Mayra Carline, que se incorpora también a esa terna de autores. Y Daniel Lucena también, otra generación directamente de Juan Lucena, al final esto es una herencia directa, es un coro que implica desde siempre también a su familia y esa tradición que se hereda también y lo que antes era ese trío inseparable de Antonio Rivas, de Julio Pardo Melelo y de Juan Lucena, ahora sus hijos también toman la batuta, Enrique. Pues sí, vamos con el tango, primero de esta final para estas luciérnagas. Gracias. 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 Tereza. Que barbaridad. Qué barbaridad. Alis w. Como aguanta el equipo, Julito, Pardo Carrillo, tras esta dedicatoria tan sentida hace un año de la pérdida de Julio Pardo y ellos han querido, bueno pues rendirle pastors en forma de tango. Así es. Esas estrellas, ¿no? acá de gaditanos gaditanas que brillan en el cielo... han acompañado con esa, con ese juego de luzes sobre el techo de paraíso. del gran teatro falla y evidentemente de todas esas estrellas hay una que les ilumina y les guía, tal como han narrado la de Julio Pardo que fallecía lamentablemente en mitad del pasado concurso en el año 23 Bueno, vamos con los cuplets Gran responsable por cierto Julio Pardo del palmarés que contábamos y de la historia de este coro ahora se queda y se lo junto en un cuplecito Los que venden gorra se están hundiendo porque con un injerto hoy se pone melena todo el que quiera pero ponte en manos de los mejores fríjate en Simeone parece que el flequillo es de la liebre tampoco yo se rico de los inhumanos y ahora trajo las razones de marrano hace muy poquito se lo pusieron a mi vecino y como el corazón era de cochino a Gallo se le está poniendo loco va la cara de mis caídos si te marchas a vivir afuera no olvides nunca nuestra misión lleva el orgullo de nuestra tierra y conquista el mundo con tu mandón ser un luz siempre hay una suerte que te ha tocado que aleja la vida nuestra manera por donde vamos que encontrarnos juntos de los problemas que tiene el mundo se arreglarían en un segundo si fuera un poco Baja Ditanos si el mundo fuera Baja Ditanos si el mundo fuera Baja Ditanos ya no hay futbolista con su bigote ya no se hacen bigote ni hay coches de caballos por la alaneta no se ve al sereno con todas las llaves ni un jolo va a la calle y ahora tengo un alcalde que duele los cupones no de la once no son ciegos y las cadenas de encima no se murieron ya no hay piso Cádiz para que vivamos los caditanos todos los vamos perdiendo y nos reaccionamos solo falta que en Chirigota un año ganen los sevillanos pero en este año nos salvaremos y no pasa eso de momento las de Sevilla están en su casa cortando queso si te manchazas vivir afuera no olvides nunca nuestra misión llévanos juntos desde nuestra tierra y conquistar el mundo con tu pantón ser un cú si en haya una suerte que te ha tocado la negra la vida nuestra manera por donde vamos debocando juntos que los problemas que tienen juntos se arreglarían en un segundo si fuera un poco más caditano si el mundo fuera más caditano si el mundo fuera más caditano las cupletinas de cortando queso de los amigos de los exagerados están dando bastante de sí pues sí la Chirigota de los exagerados de los villegas que bueno será la siguiente agrupación en actuar sí ha protagonizado además un vídeo muy divertido en redes del Cádiz Club de Fútbol por la coincidencia en el horario del partido del Cádiz-Betis con esta gran final Cádiz-Betis ya saben equipo de Sevilla pues un poquito de carga en el segundo cuple a las agrupaciones sevillanas ahí está que se han quedado cortando queso oye abrazo enorme y que han hecho un magnífico concurso todos ellos oye nuestro primer saludo de la noche a los amigos del chat de YouTube del streaming a todos los que estáis ahí al pie del cañón y especialmente a todos aquellos aficionados que tenemos repartidos por toda España y por el mundo y que ojalá oye vean esta final casi casi como si estuvieran aquí con todo el cariño del mundo y también una dedicatoria muy especial a Mari Ross que cumple años que es una gran campeona y que está disfrutando de esta gran final hoy bueno vamos con el Popurri esa banda sonora de compositores gaditanos al tipo como ellos son gaditanos que exportan su luz allá donde van bueno pues las músicas gaditanas que van a sonar en este Popurri del coro Guille Barea Antonio Martínez Árez en su etapa de cantautor Alejandro Sán Antoñito Molina del barrio y Antonio Martín 1, 2, 3 Lucia y Naga esta historia que te canto la podrá cantar cualquiera todo aquel que como tanto ha salido de esta tierra por estudio y por trabajo por buscar una aventura pero se llevó en el alma este cadiz de locura al llegar a mi destino todo era diferente ni tu cielo ni tu río ni la brisa de la gente la comida son puras cuando Pablo no me entiende porque yo llevo en el habla la fecura del poniente y me dije me tengo que avanzar eso yo lo tengo claro pero nunca nunca voy a renunciar a ser siempre un capitano y cuando le doy lo que nos queda se para el tiempo mi cáliz me sale en el trabajo en la esquina me pongo así o canto en una contra de mi carnaval y me juro a cada canción que la gente se vuelve con mi canto más sorriente que mire que hable que haga boca y nadie enamorra donde quiera que va boca a boca voy sintiendo que me gusta una parada te ilumino cuando cuento que te llevo en la vida te llevo hasta el infinito mi cádiz, mi cádiz, mi namá por más que pasen los años mi amor no pasará no pasará y esa luz que llevo dentro lo que digo lo que siento va brotando sin parar no pienso arrastrar la pena por donde vaya que yo de mi cadivento solo alegría y tanto de la caleta y de las caballas de todo lo que te conquista la tierra mía pues toca y un camino de los castillos con piedra que tiene el nombre con sus elixos con olas que van sonando de los bandidos y guardan los secretos de los fenicios yo hablo de un parque que da una alameda y una alameda que da una muralla pa desearle a los barcos de vereda que siempre vuelva todo aquel que se vaya que te saca una sonrisa sin conocerla que te enamora y hace que ahora fuera de ganas por ir a verla que tiene caer que el brillo de nuestra gente tan diferente que con poquito que yo te cuente ahora que cuente que no la quiera si la magia de mi tierra te ha cautivado o diga que en el calor de nuestra bandera la vida es maravillosa en nuestra manera la vida es maravillosa en nuestra manera pero te advierto que el secreto de esta maia ese duende no se aprende ni tampoco se contagia no lo vayas a olvidar no lo vayas a olvidar ni que vaya a ser gracioso intentándome imitar no eres de cádiz por más que quiera no naciste en la tacita ni te has criado en la caleta pero repito muchas veces no tienes luz y no te enteras por eso no lo intentes que no va a salir de la vena del rico de maría que ama con la zona igual por eso no lo intentes que la luz se tiene natural porque se nos nacemos de cuna tan solo vocalitano hay que coraje que no te sale mi acento lo siento que ya lo siento que la luz va por dentro hay que coraje que no te sale mi acento con mucho mucho intento y tú te comes por dentro y tú te comes por dentro que no te sale de mi acento lo siento pilla lo siento que no te sale que no te sale La tormenta, aquí en la distancia me da sentimiento Tú puedes con todo, yo solo me miento A veces me animo y a veces no entiendo ¿Por qué está en mi vida? Te juro que pienso Me vuelvo a Cádiz, no puedo con esto No puedo con esto, me vuelvo a Cádiz Me vuelvo a Cádiz Cuando nadie me ve, vio mi mundo al revés Vio que me equivoqué, que a mi gente fallé Mi tristeza se ve y mi sonrisa se vuelve Me llanto otra vez, solo pienso en volver Cuando nadie me ve A pesar de las piedras que veo en mi camino No voy a dejarla que pueda conmigo Lucierna Gavilla, voy a conseguirlo Voy a conseguirlo Lucierna Gavilla Lucierna Gavilla Lucierna Gavilla Brilla 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 Sólo me queda decirte Si esto te toca a mí Lleva siempre esta luz Si te marchas de aquí Esa es nuestra misión Donde quiera que esté Lleva nuestro peito Y tu forma de ser Haz de brillar La sonrilla no de mal El rellogar El bajador de tu ciudad Y está No travergüences de tu hablar Es tu identidad Iluminará a la gente tu verdad Envidiará Ahora deja vivir de su mar Esa alegría natural De brillar La tu vida Es un ponte lo quitará Revergüences de tu ciudad Y tú serás Una lucierna que hará Para diñarás Siempre a dónde vas Un resumen de Cádiz ¿Qué dicen? ¿Dónde vas? ¡No! ¡No! ¡Eso es tu momen! ¡Le mata! ¡El salón! ¡iva la papá! ¡Vcrosgen害! ¡Vcrosgenили! ¡Orage! ¡Vcrosgenтировé! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!